¿Qué es la ley general de comunicación social? Un grupo de 52 senadores del PAN, PT, PRD y Morena presentaron el recurso contra la ley que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 11 de mayo, luego de que la mayoría del PRI y de sus aliados la aprobaran en Cámara de Diputados y el Senado. ¿Qué es la ley general de comunicación social? La legislación podría ser revisada por el Pleno de la Corte, luego de que la primera sala del máximo tribunal ordenó en noviembre pasado al Congreso legislar en la materia debido a que el propio legislativo se había comprometido a hacerlo desde el 2007. El colectivo indicó que el control arbitrario de la publicidad por parte de los entes públicos representa un mecanismo de control de la prensa. El recurso de los senadores también considera que la ley aprobada vulnera el derecho a la libertad de imprenta y el derecho a las audiencias, además de que fue aprobada con violaciones al proceso legislativo. El colectivo insistió en que la ley mantiene malas prácticas como el uso excesivo de los recursos públicos y la censura indirecta, pero sobre todo, que la aprobación de la ley fue una simulación para cumplir con la sentencia de la primera sala y no caer en desacato. ¡Suscríbete al canal!